Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? We know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever, come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you are my treasure Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A ti no me dices que sí Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? We know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever, come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you are my treasure Oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down Now we know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you're my treasure Oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down Now we know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you are my treasure Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me quieres embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down Now we know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon, I'll have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Pues lindo sería Besito